Desde el año anterior que el 2015 sería un año repleto de estrenos y tenía la razón ya que se avecina una ola de películas que muchos fans esperan su llegada a las salas de cine. En esta primera parte le diremos cuáles podrían ser las más taquilleras. Sin duda una de las secuelas esperadas para este año es Insurgente, derivada de su anterior entrega llamada Divergente y que ha entrado en el gusto de los cinéfilos que cotejan la cinta con el libro en mano. Esta segunda parte que está programada para su estreno el primero de abril, eleva las apuestas en favor de Tris mientras busca aliados y respuestas en las ruinas de una Chicago futurista. En una carrera contra el tiempo deben descubrir aquello por lo que la familia de Tris sacrificó sus vidas con tal de proteger y por qué los líderes de erudición harán lo que sea necesario para detenerlos. Y para los amantes de las carreras en autos uno de los estrenos más esperados es la séptima entrega de Rápidos y Furiosos que nos dejó en ascuas en la pasada cinta y que podría revelar más detalles sorprendentes en esta nueva producción que se espera arriba a las salas de cine nacionales tentativamente el 3 de abril. Continuando con las hazañas globales de la imparable franquicia basada en la velocidad, vemos nuevamente a Vin Diesel, algunas escenas grabadas del fallecido Paul Walker y Dwayne Johnson quienes encabezan Fast and Furious 7 y vuelven a unirse para producir la película a partir de un guión de Chris Morgan. Y fans de los cómics y superhéroes, la fecha está puesta y para el 30 de abril llegarán a Cinépolis Galerías Monterrey los Avengers la era de Ultrón con un despliegue de publicidad muy al estilo de estas cintas de Marvel. Cuando Tony Stark intenta reactivar un programa durmiente de mantenimiento de la paz, las cosas se ponen feas y los héroes más poderosos de la Tierra, Iron Man, Capitán América, Thor, el increíble Hulk, la viuda negra y Ojo de Halcón deberán ponerse a prueba ya que está en juego el destino del planeta. Con la aparición del villano Ultrón corresponderá a los Vengadores la tarea de impedir sus más terroríficos planes. No tardarán en surgir extrañas alianzas y giros inesperados que poblarán de acción esta epopeya absolutamente única. Y para los más grandecitos y quienes crecieron con el flow de los ochentas en el cine, ya se prepara una nueva versión de Mad Max, misma que intentará presentar una nueva versión adaptada a la época actual y que se estrenará el 15 de mayo próximo. Si bien en la película de 1979 la cinta fue protagonizada por Mel Gibson, en esta ocasión los actores estelares serán Tom Hardy, a quien vimos como Bane en Batman, El Caballero de la Noche y Charlize Theron. George Miller, que dirigió la trilogía original, está de regreso para la nueva adaptación, por lo que en una reciente entrevista dijo que espera no decepcionar a sus muy exigentes fans. El próximo domingo le tendré la segunda parte de los estrenos más esperados de este 2015, que pinta para que sea un año de mucho cine. Rogelio Zamora, Noticieros Televisa.